... ...séptimo reconocimiento para José Básquez Ciburcio de la empresa BIS Facility Services BIS... ...bueno pues hemos querido en la mañana de hoy reconocer la labor, el esfuerzo de todas estas personas, de estos nuevos madrileños... ...de personas que vinieron aquí hace poco o hace muchos años, personas inmigrantes que vinieron a trabajar... ...que vinieron a integrarse en la Comunidad de Madrid y vinieron a emprender actividades, negocios... ...a ponerse en marcha como personas autónomas, como empresarios, en definitiva a prosperar junto a los madrileños de origen... ...y bueno pues hemos querido hacer ese reconocimiento a estas personas inmigrantes y a estos emprendedores... ...yo siempre digo que no hay nadie más emprendedor que un inmigrante... ...una persona que ha tenido que dejar atrás a su familia en algunos casos, a su lugar de origen, a su cultura... ...y viene a un lugar a veces para alguno de ellos desconocido, con una lengua distinta... ...pero que ellos hacen ese esfuerzo de integración, ese esfuerzo por adaptarse al lugar que les acoge, que les recibe... ...y que pretende ser, como es la Comunidad de Madrid, una comunidad sin barreras... ...una comunidad libre en la que pueda venir cualquier persona sabiendo que aquí va a tener una igualdad... ...en el cumplimiento de los derechos y también de los deberes. Y al mismo tiempo una comunidad que lo que pretende es facilitar la actividad empresarial... ...la vida al emprendedor a través de multitud de cursos y sobre todo reformando las normativas... ...reformando las leyes que ponen dificultades a que estos emprendedores, tanto los nuevos maileños... ...como los maileños que somos de origen, pues pongamos en marcha actividades que en estos tiempos de crisis... ...son tan necesarias, de ahí que el pasado domingo se pusiera en marcha ya la ley de libertad de horarios comerciales... ...que permite a cada empresario, a cada autónomo decidir libremente el periodo de tiempo... ...los días de apertura de sus negocios sin ningún tipo de barrera... ...o también las medidas que ha tomado en los últimos tiempos la Comunidad de Madrid... ...para la eliminación de trabas burocráticas, eliminando muchas autorizaciones previas... ...sustituyéndolas por comunicaciones a la administración que permiten la puesta en marcha de esas actividades... ...de esos negocios, eliminando pues muchos requisitos y sobre todo que la administración... ...no se vea como una jungla de ventanillas administrativas sino que se vea como un entorno... ...que está para favorecer la actividad económica, para favorecer el emprendimiento... ...para favorecer la actividad empresarial, en definitiva una comunidad libre y sin barreras... ...integradora de todos aquellos que vienen aquí a trabajar y a integrarse con los españoles. Bueno, sobre la ampliación de los horarios lógicamente en primer lugar el objetivo que persigue... ...la Comunidad de Madrid es la creación de más empleos con carácter general y para toda España... ...se ha hablado de que una libertad horaria permitiría la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo... ...nosotros tenemos que ver cuál es la medida positiva que va a suponer para la Comunidad de Madrid... ...pero en definitiva lo que tenemos es más creación de empleo... ...o bien que los trabajadores que ahora mismo están, pues lógicamente si llegan a un acuerdo... ...con el empresario puedan estar percibiendo lógicamente pues un incremento retributivo... ...de acuerdo bien con los convenios colectivos que fijen esas horas extraordinarias... ...o bien de acuerdo que le fije el contrato, siempre respetando la legislación laboral... ...que fija un tope máximo de horas a trabajar a nivel diario y a nivel semanal... ...además de unos descansos entre jornada para los trabajadores... ...respetando esa legislación laboral sin ninguna duda pues esto va a suponer... ...o un mayor incremento retributivo para los actuales trabajadores... ...o bien que lo que pretendemos básicamente la contratación de nuevos empleados... ...para las diferentes empresas y actividades.